Música Con su programa Madres Gestantes y Lactantes, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, busca promover hábitos de vida saludable por medio de la actividad física en las madres gestantes y posparto habitantes de la ciudad de Medellín. Yanny ha pasado por muchas y muy difíciles situaciones durante la gestación y posterior nacimiento de Dulce María, su hija. La suerte le ha sonreído después de todo. Música Música Contanos pues de vos, ¿qué sos vos? Yo soy Hany, soy una mujer emprendedora Con dificultades como todos, pero ahí estamos Cada día con ganas de salir adelante Tengo una hija, una hija de dos meses A la cual adoro Esa soy yo ¿Cómo es la rutina cuando empezaste a ser mamá? ¿Cómo se ha transformado todo? Todo ha cambiado totalmente Un giro de 360 grados La verdad Ha sido muy complejo He tenido una vida Complicada Pero Pero no Nada del otro mundo Mi rutina Levantarme a las 6 de la mañana Organizar Lo poco Que me deja Dulce María Organizar casa Después bañarla Organizarla Me baño Me organizo Me maquillo Mientras ella duerme Organizo El resto de casa Y ya está En la tarde juego con ella un rato Y ese es mi día a día Mientras ella duerme En la tarde Juego con mi sobrino Busco casa Y Saco un negocio Que tengo de Chotz Ese es mi día a día Muchachos ¿Y la vanidad? ¿Vanidosa? Pues como toda mujer La verdad No Obviamente hay un poquito De vanidad Pero no No Exagerada Obviamente El tener un hijo No significa De que uno Va No 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 Pues A dejar de ser mujer No Es Y Gracias por ver el video 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 y en la ecografía resultó que Dulce María no tenía líquido aniótico y me hospitalizaron inmediatamente después de tres días nació Dulce María vamos a ver esta agua falta un poquito voy a listar la ropa de Dulce María para que me alcance el tiempo voy a ir a la tarde buscar la ropa de Dulce María no, y fuera de eso que no le sirve hay unas que no le sirven hay otras que sí uno va sacando y aprovechar que voy a hacer ejercicio y voy a sacar y voy a regalar algunas cositas gracias 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 y gracias gracias y gracias 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 a mi saludo y gracias la esa macется porque luego le ayudan a uno como a motivarse por parte del índere, se disipan un ratico. Sale uno de la rutina y saco de la rutina Dulce María como tal. Es el apoyo de buen comienzo, me ha ayudado mucho también a ser mamá, porque no sabía lactar, ellos me ayudaron por parte de la nutricionista a lactar, entonces fue una gran ayuda. Pues el apoyo ha sido excelente, ¿para qué? Excelente. Obviamente agradecerse. Claro, agradecida al 100% porque ellos han sido mi apoyo día a día. La profesora Gloria en el índere la verdad me sirvió demasiado, porque en el momento en los dolores, allá tres días con dolores, la profesora del índere me decía, Hany, masajes, recuerda, respiración. Yo era con ella por WhatsApp y con los dolores y ella, Hany, acuérdate la respiración, los masajes, los masajes, entonces, o sea, es un apoyo muy chévere porque, de una u otra manera, el único apoyo que yo tenía era el celular. Si no hubiera sido por la profe, créalo que no hubiera sido capaz. Aunque fue una etapa muy dura porque no me sirvieron mucho los masajes porque me dio preeclampsia y Dulce nació con cesárea, pero al menos en el momento fue una gran ayuda porque al menos pude respirar y controlar los dolores. Esta ropita se la dio la abuelita. Esos zapaticos, diadema, de todo, se ve todo hermoso. A ella le resalta mucho el color morado y el putzio. Como es morena, el corazón, ese color le resalta. Bueno, esta no la vamos a llevar por sí, se ensucia. Esta la ponemos para los ejercicios. Ponga moleste en este momento. ¿Para cuál es el ejercicio? Ah, me voy ahora para el INDER, hacer ejercicios, hacer ejercicios de gestantes. Allí nos ayudan a bajar esos kilitos de más que subimos en la gestación. Nos ayudan y pues se dispersan un poquito. Salir uno de la rutina, de la casa, del qué hacer, de qué lloró, qué no lloró, de qué voy a hacer en medio de tantas dificultades. Es bueno salir de la rutina. Y el INDER nos apoya mucho en eso, en ese sentido. Entonces ahora me dispongo a irme a hacer ejercicios. Entonces también la adecúo a ella para que también haga ejercicio conmigo. Como amaneció la princesa de mamá, venga para bañarla. ¿Tú sí quieres bañar? Como amaneció. Ay, ¿por qué va a llorar? ¿Por qué va a llorar? Ay, ¿por qué va a llorar la niña de mamá? Venga, pues. Venga, ¿para qué nos bañemos? Vamos a bañar. Ay, mamá, me hay que haga la niña, le arregle el agua. Sí, mami, si me hagan el favor, que das el despertó. Ay, me ya van, mamá, me tenés el ceriso. Ay, mamá, me tenés el ceriso. Ay, mamá, me tenés el ceriso. Ay, mamá, me tenés el ceriso. ¡Sin, quédate! ¡Sin, quédate! ¡Sin, quédate! ¡Sin, quédate! ¡Sin! ¿Es tan importante el apoyo de tu mamá en estos casos? Sí, súper importante porque la verdad, mientras ella, mientras la lacto, mientras se despierta, entonces ella me ayudó mucho con lo del baño. Sí, mi mamá. Mi mamá es muy importante, para mí es dicha importante, ya que yo tengo el apoyo del papá y el apoyo de mi mamá cien por ciento. Gracias. 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 Gracias, María, cómo amaneciste. Te hago tu telito. Dulce, te hago tu telito. Ay, cómo amaneció la niña. En buen comienzo, nos enseñaron cómo se bañaba y pues el apoyo de mi mamá también. O sea, ellos le enseñan a uno mucho la parte teórica, pero la práctica es otro cuento. Una cosa es que le expliquen a uno cómo hacerlo, otra muy diferente es hacerlo. Y más porque el peso de ellos, no es lo mismo no coger los bebecitos de un día a dos días a cogerla como está ahora. El peso ya es otro cuento. Ay, se asustó. Pues si es que no. Es vital, la verdad es muy importante todo este apoyo, todo lo que me ha brindado por parte de Buen Comienzo, por parte de Linde, la gente, todas mis amistades. Enormemente agradecida al 100% a mi mamá, pues a mi amiga que me ha dado el apoyo al 100% a Madrina de Dulce María. Les debo todo, la verdad no, sin empleo en este momento y sin el apoyo de ellos no sé qué hubiera pasado. El Inder con su mercadito me ayuda mucho, el Buen Comienzo, el Inder con su ejercicio me ha enseñado a ser más humana y a tener más cuidados tanto conmigo como con mi hija. Y aváltame un poquito. A eso la pregunta ahora de que si soy vanidosa, al Inder le enseña a uno que soy vanidosa. O sea, no descuidarse uno como mamá. Y como mujer. Tienes si estoy tirado a la ciudad. Ya caro, ay, voy a huar AKUN." Y como es que soy vanidosa, digo. Sonidos? Sonidos, sonidos, sonidos y sonidos enаж Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Por acá de regreso. De regreso de nuevo al colegio. De nuevo al colegio. Bienvenida. Les presento a Dulce. Hola, mi princesa. Bienvenida a mi cielo. Ay, mentira, mentira, mentira. ¿Quién me gustó? Ay, yo tenía frío. Mentira, mentira. Venga, yo la pongo. Hola. Ah, mentira, mentira. Ya, princesa, ya. Que me gustes así, los brazos de mamá. ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias, profe. Y a sus consejos suyos en el momento del cuarto, excelente. ¿Sí? Les agradezco mucho. ¿Qué te sirvió, contadnos? No, excelente. Porque ellas van, deben de aprender. Acuérdense que cuando cuentan la experiencia de cómo les fue en el parto y qué aplicaron, les va a servir a ellas también. Sobre todo, mi princesa Daniela, que ya estamos hoy cumpliendo 38. Sí. Pero cuando fue en juicio, cuéntanos. ¿Usted lo sirvió? No, excelente, profe. Porque de una u otra manera, pues, o sea, la dilatación mía fue muy, muy lenta por tantas complicaciones que tenía, pero a mí me dio tranquilidad. Más que cualquier otra cosa, me dio tranquilidad. Y se acuerda que, pues, ahí estando detrás de la videollamada y todo, yo como que, o sea, el respirar, Jani, acuérdate, respirar, uno, dos, respira, inhala, exhala, como el de estar ahí, usted ahí, que me ayudó mucho para poder estar tranquila en ese momento y agradecidísima. Bueno, mi cero, hoy tenemos la clase de baile. Listo. Para la clase de baile, tú sabes que lo principal es portear tu bebé. Vamos, tráeme el fular, para lo que portemos, porque eso nos ayuda, en primer lugar, a disminuir, pues, a ir bajando de peso. Y lo otro es que me da mucha tristeza que vengan con los bebés y los coloquemos en una colchoneta y usted baila y él, ahí, como separado de la mamá. Siempre tendrá la mitad en el pecho, hacemos como una especie de topsito. ¿Tú ya la has corteado? Sí. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a hacer de la mejor forma. Pero casi no. ¿No le gusta o qué? No, no, sí me gusta, pero casi me enredo mucho con él. Ah, bueno, yo te mando un videíto entonces luego, para reforzar la postura, Listo. Hacemos un topsito. Ah, sí. Porque la más cómoda, cuando vamos a hacer el porteo, la más cómoda que debe estar es la mamá. ¿Cierto? Porque ella es la que lo va a cargar. El bebé feliz pegado a la mamá, pero usted es la que debe estar más cómoda. Meto el toro. ¡Ay, mentiras! ¿Quién me abandona por allá? ¿Quién me deja solo? Listo, ¿vieron? Un vestido, ¿verdad qué elegancia? Solo le faltan los tacones para el vestido. Y aquí cruza. Eso es lo básico. Ya con esta telita tratamos con ella de hacerle, ancharla fácil, una especie de fajita, aunque Jani no es que la necesite mucho. Entonces, le hacemos una fajita. Para que quede más apretada. Listo. ¡Ay, es otra! La princesa. Listo. Bajamos un poquitico aquí. Aquí van los pies de tu bebé, tú ya sabes. Listo. Y se está perfecto. Un pie para un lado, Dani. Un pie para el otro. Ábrela. Excelente. A la altura de un beso, siempre quedará a la altura de un beso, para que no haya demasiada pasión en la espalda. Como ven, queda uno por debajo y otro por encima. Acá en el cruce. Le meto una manito. Y le paso el pular hasta la otra pierna, para que la línea quede dobladita. Y luego, el otro hasta la otra pierna. Y luego, el otro hasta la otra pierna. ¿Ves? Así. No, no. Le vamos a pasar al segundo refuerzo. Que fue el topcito que hice. Le vuelvo y le meto los quesitos. Y vuelvo y le meto los quesitos. Y desnudo la señalización. Mira que sí nos quedó en la mitad. Como la princesa está un poquito, todavía un poquito pequeña. Porque esto le dura como hasta el año o 14 meses. La voy a ampliar. Pero lo voy a colocar doble. Para que Dani quede más cómoda. Listo. Lo ponemos aquí doble. Y lo volvemos a hacer conmigo. Sencillamente para que no le quede mucho a Dios a la línea. Listo. Ni a la mamá. Ay, lo que dice ahí. Y le arreglamos al otro. Mentira, mentira. Me va a tu princesa. La mamá es chido. 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 Listo. Máno se despega. Y trago el boca y la verdad. Eso es. Adelante y atrás. Eso es. Avanzo. Las clases programadas dos veces por semana atienden en total a 112 grupos de mujeres de la ciudad, transformando sus expectativas y posibilidades presentes y futuras como mujeres y madres. Gracias por ver el video.